Usted que ha visto papeles y usted que ha visto, bueno, pues todo lo que se sospecha que viene desde aquí, allí y con quién están relacionados esos partidos políticos, ¿qué le diría Pedro Sánchez de sus socios? Que tenga cuidado, que tenga cuidado, que quede prisionero del demonio. Nosotros hemos estado prisioneros durante 14 años del mal y por eso ven a la población absolutamente movilizada cuando ven que un criminal como Juan Ramón Quintana, que ha hecho tanto daño, ha matado tanta gente, quiere escapar del país. Entonces es muy complicado, los españoles tienen que ponerse la mano al pecho y no permitir que les pase lo que nos ha pasado a nosotros. En esta embajada están alojados exmiembros del gobierno de Evo Morales acusados de crímenes y de terrorismo. Sí, como Juan Ramón Quintana, por ejemplo, es una persona que le ha hecho mucho daño a nuestro país y es el carnicero de Pando, ha matado muchísima gente, pero no contento con eso antes de irse del gobierno ha tratado de, antes de escapar, ha tratado de volver un Vietnam, Bolivia, ¿no es cierto? Y casi lo logran. Si no hubiera sido toda la gente que hubiera trabajado, hubiera, se hubiera unido, hubiera salido a las calles, las mujeres, los jóvenes, todos los bolivianos, la policía, los militares, todos defendiendo al pueblo, no lo hubiéramos logrado. ¿Cuál es, para terminar, la sospecha de por qué se ha querido sacar de aquí a Quintana? ¿Por qué hay miedo en España? Yo creo que hay miedo en muchos lugares de los comunistas y de los socialistas porque Juan Ramón Quintana es un hombre que sabe mucho y está extorsionando a otra gente para que lo rescaten y es un hombre cobarde. Escapó y tiene que refugiarse y lo único que veo aquí son mujeres y son jóvenes y obviamente lo único que quiere la gente es que se haga justicia, que esa persona o las personas que están con órdenes de apremio no sean liberadas y vayan a una cárcel. El asilo es bueno para aquellas personas que son perseguidas políticos, pero el asilo no es aceptado a los terroristas. No pueden ser asilados los terroristas. Los terroristas no tienen derecho al asilo, los terroristas tienen derecho a una cárcel y ahí es donde tienen que llevarse a esta gente. Gracias, ministro. A usted.